hola hola mis hermosas mariposas hola amigos hoy les traigo a enseñar unas flores bien hermosas que me encontré en una tiendita local no recuerdo su nombre porque solamente íbamos manejando y las compramos así es que déjenme les enseño qué otra flor encontramos ahí está bien 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 grande encontramos estas estas a la vejita las compró no sé dónde lo vamos a pero ella las compró y compró tres tres iguales del mismo estilo diferente color porque a ella le gusta mucho trabajar con flores hacer arreglitos y eso para el pelo entonces esto fue lo que compró sabes que se te olvidó yo creo que están aquí las de además que habéis comprado y esto lo encontramos en michael's en la tienda de michael's compré estas flores esas flores perdón estas hojas es follaje verde y compré esta también esta también es follaje verde también lo compré ahí y este lavander esa lavanda la compré también en la tienda de michael's y todo estaba al 50% y aquí más compré en michael's eso es todo de michael's ¿verdad? pasamos a walmart 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 también conseguí poquito jajaja en walmart solamente compré letras para el día del padre que este yo creo que este yo creo que este yo creo que este yo creo que lo vamos a estar poniendo mañana mañana lo vamos a subir este es para el día del para el día del padre y compré también la pintura en azul y solamente es azul royal eso es todo de walmart esto aquí lo vamos a poner de este lado ya lo presentamos ah de la tienda del dólar compré muchito poquito ah me encontré esta es de la tienda del dólar está bien bonita porque estoy consiguiendo a follaje verde y me conseguí esta también es de ahí de la tienda del dólar y esta son dos iguales ah yo quería tres de estas pero esta fue la única que encontré y dos de estas pero seguiré buscándola porque a lo que quiero hacer todavía falta tiempo así es que nos esperamos seguimos 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 con la tienda del dólar verdad que sí ah bueno me encontré este este está bonito ya está arregladito pero le voy a poner algo y luego para algo diferente ah y le voy a poner flores y follaje verde aquí y también conseguí para que no se caigan verdad ustedes ya saben ahí va bueno mejor lo vamos a usar en otra cosa ah bueno para mover esto de aquí ya déjenme les presento esto que compramos de ah maquillaje pero esto es para las uñas es maquillaje para las uñas este fue lo que lo que conseguí había tres colores pero este fue lo que me gustó esto es un poquito doradito ya saben que me encanta el dorado es para poner hacer como un poquito de diseño sobre las uñas ya pintadas así es que vamos a experimentar a ver cómo está y pues buscamos más colores estos son sombras sombras líquidas para los ojos este que colores ese tiene los nombres ajá cuando los nombres son este funny no dice el color como esta es fairytale ending es como una lilita un poquito de sí pero los no dice el color del del tono del de la de la de las sombras tiene tiene otros nombres curiosos este este es un un rosita un rosita doradito así como le dicen rose gold bien bonito es un rosita aquel está más lilita lilita con plata con plateado ajá son más bien como colores metálicos verdad porque este es a este es un burgundy color como vino y está bien bonito y este es un más color más nut no más nutro verdad el color sí ah y que más encontramos y labiales sí esos son labiales este es como un moradito uvita no sé este no me pregunten es de la vejita y este este sí es para mí este es un es un vino este a mí me gusta el color vino de labial ah cafecitos colores ah earth sí ah más el color vino el cafecito el chocolate el vino y no vino con un pastel es lo que me gusta a mí y bueno también compramos porque tengo un DIY compré tres paquetes de diamantes en color en color blancos son cristalinos compré tres paquetes ya se los voy a estar enseñando el ah la manualidad que tenemos y ahí en la tienda del dolor dolor no tiene del dolor perdón donde dejan los dólares este ah ahí me encontré esta preciosura miren qué hermosa está está bella 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 compramos dos dos flores amarillas son ah ah sunflowers también como girasoles sí pero están bien fancy miren están muy hermosas y ah bueno ahí compré el tape el floral tape ah como cinta floral o algo así verdad este ahí me lo me la conseguí para para cuando cortan las las flores a ponerles un poquito o a ponerle extensiones si están muy pequeñas y también estuve comprando ahí la tienda del dolor ah no compré muchas cosas no se asusten también acuérdense que ah fueron como ah hice como tres viajes jajaja desde la semana pasada estoy colectando ah coleccionando todo lo que lo que estoy ah comprando porque conseguí unas cosas en una tienda y conseguí otras en otra así es que ah se ve poquito se ve mucho pero es poquito es poquito me lo van a decir a mi esposo verdad yo nunca le doy cantidades jajaja perdón la violencia la violencia la violencia díganle no a la violencia miren conseguí este este lo voy a estar usando para para una manualidad para el día del padre está bien bonito el cuadrito pues le voy a quitar los guaguitos estos verdad este conseguí una una estrella de madera no sé se me dice que este va a ser para el 4 de julio este y conseguí también un corazón y este también lo voy a estar para el 4 de julio ah que más ah para el día del del padre ah conseguí este barquito está bien bonito y tiene ah luz tiene el plastiquito aquí todavía no se lo no se lo voy a quitar y además hay mucha luz no no lo van a no lo van a ver pero tiene una lucecita también encontré una una ancla está bien bonita de para para una decoración para el día del padre ojo te mira ves porque como voy varias veces este traje unas cosas y otras y otras eso es todo conseguí este para también para hacer algo para el día del padre son dos y compré uno delgadito pero este es este es más flexible verdad y este tiene alambre adentro como para puedes hacer figuritas este tiene alambre y compré tres de estos yo pensé que era nada más dos pero son tres son tres son tres ya están aquí ya los voy a usar y compré este también para agregarlo en el regalito del día del padre es para lápices está bonita y también compré esta esta se me hizo bien bonito este para una cajita para para poner algo para el día del padre o para la decoración este y compré compré estas compré estas son son dos cajitas de madera también las voy a estar usando para una manualidad aquí anda la silly pero como tengo cosas aquí arriba de la silla no se pudo subir también a mí me gusta comprar ahí las bolsitas para para cuando vamos a caminar con un tesic me gusta traer un un rollito ahí de bolsitas y están bien económicas son 60 piezas y vienen a cuarenta cuarenta cuatro rollitos y están de buen tamaño nomás se les pone uno en la bolsa el pantalón y te vas a caminar y no te preocupas de andar molestando a los vecinos que les dejaste un premio por ahí entonces y estos los compramos también para para el día de cuatro de julio miren están bien bonitos estos estos son nuevos estos acaban de llegar había otros diferentes ah están bonitos a ver dónde los vamos a a estar este incorporando pero ahí los los vamos a a incluir ah se me hace que me había faltado el anchor me faltó el anchor y también estuve consiguiendo este barquito está bien bonito está tierno este y este lo conseguí también ah para el una manualidad para el día del padre y este es el el timón del barco está está bien bonito no lo había visto y este yo creo que son nuevos porque esos esos barquitos no los había visto solamente el ancla y el otro barquito había visto ay me encontré un solecito me encontré un solecito está bonito no sé todavía en dónde lo voy a incorporar pero ahí aquí está aquí aquí lo lo este lo compré y ah la viejita encontró ah dos de además estas eran las que estábamos buscando ahorita están perdidas y ah consiguió unas calcetas jeje unas calcetas están bonitas tienen unas ah orugas les decimos orugas o les decimos estas ah ah quien sabe como es que se llaman las otras ah les dicen aquí ah ladybug no recuerdas cómo se les dice estas en español la ladybug orugas orugas ajá creo que se llaman orugas están están bien bonitas miren si están bien lindas entonces esas las compró la viejita y para el último compramos estas banderitas porque ya ya el año pasado compramos y no vamos a comprar nada para el 4 de julio solamente compramos estas banderitas y estas bandanas que que encontramos vienen dos y el pues el material está bien está bien bonito entonces este ah y están grandes eso eso es todo lo que compramos y ya terminamos amigos espero que les haya gustado el haul de todas las cositas que compramos este y no se olviden de suscribirse a mi canal darle dedito arriba y este compartir mis videos nos vemos a la próxima ah mañana vamos a subir otro videito así es que nos vemos cuídense mucho y acuérdense yo los quiero pero dios los ama bye see you soon chau y chau